A ver, mira, me dicen que según el gráfico la medida del arco AB es el triple de la medida del ángulo ACB O sea que si en este caso vale alfa, fíjate bien por acá, que todo este de acá hasta el otro punto Vendría a ser pues el arco AB, que es el triple de este, o sea que sería 3 alfa Ya pues, hace rato habíamos dicho que el ángulo formado por dos tangentes viene a ser el exterior Aunque el exterior es formado por dos secantes y una secante y una tangente Pero en este caso es un caso especial porque nos permite decir que este ángulo, o sea el ángulo exterior Más el arco que está al frente de él, valdría 180, ¿no? Entonces tendríamos acá 3 alfa más alfa sería 4 alfa, es igual a 180 Que despejándolo el ángulo valdría 45 Entonces eso tiene que ser de que este de acá al multiplicarlo por 45 viene a ser 135 Pero recuerda que el problema me pide APB, o sea no va para acá, sino por el otro lado justamente pasando por el punto P, ¿no? Así, hasta acá Ya pues si es 135, ¿cuánto vale este de acá? Valdría 225, ¿sí? Y ahí está Entonces la respuesta, el problema número 3, viene a ser el anito, ¿no? Ahí